Estamos muy contentos porque cada día se consolida más nuestra política pública que lo que busca es la verdadera inclusión de la población LGBTI. Aquí estamos en una feria de inclusión de emprendedores con nuestro gran socio y aliado que es Jacopi, viendo el gran talento que hay en la población. A través de esta feria y de este proyecto que va extendido hasta el mes de diciembre, queremos apoyar a los emprendedores a fortalecer su competitividad y su productividad para que ellos fortalezcan sus unidades productivas. Es algo súper chévere que la nación se capacite y trate de buscar estos espacios para que así se den más oportunidades a la población de emprender, de ser empresario y de tener un espacio para poder tener una vida digna. Para mí es muy importante la ayuda que nos brindó la gobernación, ya que nos ayuda a lo que es crecer económicamente, además de eso educarnos y ayudar a nuestra familia. Ha sido muy importante todos estos espacios para nosotros como en la comunidad LGTBIQ+, porque se han dado valer muchos derechos y nos hemos mostrado más a la comunidad en general y especialmente al departamento del Atlántico. Atlántico el evento!